¡Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Mujeres Solidarias! Este programa es un programa sumamente especial porque es el último programa de este año. Obviamente vamos a seguir teniendo programas los martes a las 12, pero van a ser programas grabados, programas que ya han escuchado. Y en esta ocasión me gustaría agradecer a todos ustedes que han estado conectándose conmigo a lo largo de este año. Yo sé que este año ha sido un año complicado para todos. Ha sido un año en el que hemos tenido muchísimo aprendizaje a través de, a veces, hasta el dolor. Ha sido un año de verdad que nos ha llenado mucho y que ha hecho en todos como un cambio muy radical. Y la verdad es que justamente este año fue el año en el que me aventé a hacer este programa. Me aventé a descubrir a través de este programa lo que yo quería en la vida, lo que soy y hacia dónde voy. Entonces, para mí es maravilloso y estoy súper agradecida con Eddie James, que ahorita viene para acá y con quien hoy voy a tener esta última entrevista del año. Porque gracias a que yo empecé con este programa, descubrí lo que habitaba en mí, que probablemente me gritaba de aquí estoy, esto es lo que tienes que hacer. Pero había algo en mí que es ese miedo que a veces no nos deja conquistar nuestros sueños. Es ese sueño, es ese miedo de posponer las cosas que no me permitía hacer lo que ahora hago, ¿no? Cuando entro a empezar a grabar este programa, le pusimos Mujeres Solidarias porque yo tengo un grupo en Facebook, tenía un grupo en Facebook en ese momento que se llamaba Mujeres Solidarias. Hola, mi Eddie, querido. Oye, qué guapa estás. Ay, tú, tú también. No, eres súper guapa. Ay, te amo. No, yo vengo de la... ¿Cuándo me voy a pasar por atrás, querido público? Ay, qué lucho. Para no pasar de frente a eso. No me falta el aire, no tengo COVID, tengo 95 de oxigenación, pero corrí. Corriste, mi Eddie, está perfecto. ¿Cómo estás, Miso? Muy bien, les estoy justo contando de que estoy muy contenta porque este año para mí fue el año de mi vida. O sea, sí, sí, todos los años, sí, el 2019 me trajo al final a Bárbara, sí, el 2016 me trajo a Santi, el 2014 a Salo y años maravillosos. Igual, o sea, me casé en el 2019, pero este año ha sido como el año en que, híjole, como que esta pandemia y esto que pasó hizo como que hiciera yo una pausa y viera qué verdaderamente quería, qué no quería, con qué vibraba, con qué no. Y justo como que empecé este programa que se llamó Mujeres Solidarias y lo platicaba porque tengo el grupo de Facebook y dijimos, ya lo tienes, o sea. Ya hay que darle continuidad. Eddie, Eddie, este, impulsándome, diciéndome desde hace mucho, güey, hazlo, 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 hazlo. Y yo un poco les decía que ese miedo, ¿no? Que dices, y si fracaso, y si no me va bien. Justo de eso vamos a hablar ahorita. Pero fíjate que desde que yo te conozco hace muchos años, muchos, muchos, este, eres una gran comunicadora. No solamente al frente de las cámaras, que así te conocí, sino con la gente. Eres una gran conectora de puentes, conectora entre puentes, que sabe quién puede hacer sinergia con quién, en qué momento. Y que cuida las formas, y que cuida los fondos, y los estilos. Y eso está bien, padre. Yo te admiro mucho. No, y yo a ti, te lo juro que te admiro y que te estoy profundamente, profundamente agradecida por esta oportunidad. Porque de verdad, o sea, más allá de lo que me ha dejado este programa maravilloso, y más allá de la gente que he conocido, porque he conocido gracias a esto a gente increíble y maravillosa, y que tiene tanto que dar y tanto que aportar, también me hizo dar un brinco hacia adentro, de decir, o sea, esto me encanta, esto me gusta, esto me llena, esto me vibra. Y también como que justo pasó todo lo del 8 de marzo. Ajá. Y aparte es divertidísima del tema de mujeres. Pues me empecé a meter gracias a, digo, obviamente tengo una historia y es mi historia por lo que hago esto, pero a través de este programa empecé a darme cuenta que esa era mi vocación, o sea, era como, ¿de qué quieres hablar hoy? Y yo no, pues de la mujer y de la mujer y de la mujer. Sí, la vida te fue haciendo como un caminito hacia allá. Oye, ayudas a muchas mujeres, tal vez la gente no lo sepa, pero muchas mujeres te escriben para decirte, oye, ¿qué onda? Y si las, muchas personas te ven felices aquí en la cámara, contentas, sonrientes, pero muy pocas saben que pasaste por lo mismo que pasan la mayoría de las mujeres. No hay que decir todas, pero no son todas, pero sí la gran mayoría pasan. Y que atraviesan con estos hombres que, no sé si no empaten o tal vez sea un tema de personalidades, pero que en algún momento se vuelven lo que no queremos que se vuelva un hombre. O sea, ese que no respeta a las mujeres, no las cuida, no las protege, ¿no? Completamente. Entonces, cualquiera se imaginaría que tú no pasas por eso, ¿no? Pero sí viviste una situación así y gracias a eso hoy puedes ayudar a tantas mujeres. Felicidades. Yo agradecido de que estés aquí en la agencia, tu agencia. Que contigo empezó. Hay una foto de Mel con ella que donde estaban la primer pasarela, creo que, de MM, ¿no? Que hacíamos y tú ahí al pie del cañón con la agencia. Te agradezco muchísimo. Este, con mi querida Janine también que por ahí andaba. Y bueno, felices de que seamos amigos, de que sigamos siendo sinergia, de que nos cuidamos, nos cuidamos, nos protegemos. Este, hoy más que nunca, cuiden a sus amigos, a su familia, a su círculo cercano. Protéjanse. Completamente, mi Edi, porque vida, no sé, a lo mejor habrá muchas, pero esta vida solo la vamos a vivir esta vez. Entonces, sí, hay que echarle, hay que echarle de verdad ganas, hay que aventarse, hay que hacerlo. Y hay que, eso importantísimo, apoyarnos los unos a los otros. Porque, ¿sabes qué? Que solo así crecemos todos. Y que solo así florecemos todos. Y la verdad, eso también, este, a mí me encanta de ti, que tú y yo somos tan iguales en esa parte, de que siempre queremos que a todo el mundo le vaya bien, de que a ver, y cómo te ayudo, y cómo me ayudas, y nos ayudamos. Y la verdad es que somos un equipo increíble. M.M. se ha convertido en una agencia increíble, y bueno, y Mood TV, ahí va, vamos en creciendo, y vamos, este, y vamos muy bien. Y bueno, saludando a Dana Banker y a Ana Jurado, muchísimas gracias. Claro que es un gran invitado, este invitado es un invitado de lujo. Y mi Edi, hoy este, vamos a platicar de los cinco retos que tienen las marcas para este 2021. Que cómo se viene este 2021, mi Edi. Que lo acabas de decir ahorita, para muchos este fue un año muy, muy difícil, pero en cuestión para los emprendedores siempre hay retos y hay cosas donde hay que sobreponerse, y somos muy adaptables al cambio. Entonces, yo creo que para los emprendedores y para los que somos empresarios, al final, pues es un reto nuevo y tenemos que tomarlo tal cual, y vamos a tenerlo. Y parte de los cinco retos, de las cinco cosas que deben de hacer las empresas, marcas personales y comerciales, el primero de ellos, y del que quiero hablar, y que tú tienes amplio conocimiento sobre el tema, y va a sonar absurdo, pero es vencer el miedo. Es el primero que tenemos que hacer. Muchos tenemos, y hablo tenemos, porque a mí también me pasa, igual que a ti, igual que a todos, nos pasa por la cabeza, y si salgo, y si traigo a la gente que trabaja conmigo, y si alguien se contagia, y si alguien se muere por mi culpa, o si me enfermo, o si enfermo a mi familia. Y el miedo es un gran factor que atrae muchas cosas negativas, pero también trae todas esas cosas que energéticamente, cuando se conjuntan, llegan a esa vasija donde no queremos. Entonces, sí tenemos que vencer el miedo. No hay que decir que no nos cuidemos, no hay que decir que nos protejamos, ni que no tengamos ciertas acciones para cuidar a los demás, pero sí debemos de vencer el miedo, y empezar a actuar con la nueva normalidad de una manera natural. Completamente, porque aparte, una cosa es que el miedo jala más miedo. El miedo jala más miedo, y además que atrae eso que tanto no queremos tener, y al final terminamos trayéndolo a nuestras vidas, si no es lo que queramos. Pero el miedo, más allá de la enfermedad, y lo que vaya a suceder, y de esta pandemia que estamos viviendo, nos frena, y cuando nos frena, nos quita la creatividad, y la creatividad es la arma más poderosa que podemos tener en este momento, porque eso nos va a permitir entrar en un momento de adaptación en el que vamos a poder decidir qué hacer y qué no hacer. En este momento de adaptación, donde solamente nos va a saber la creatividad, tenemos que vencer al miedo, tenemos que hacerlo a un lado, y tenemos que decir, si existe, si está ahí, nos cuidamos, pero no por eso vamos a detener nuestra vida, ni vamos a dejar de hacer cosas, ni vamos a dejar que nuestras empresas caigan. Es bien difícil, yo creo que es de las pruebas más difíciles, pero hay muchas cosas que pueden trabajarlas para poderlo hacer. Tú igual en tus redes recomiendas todo el tiempo, cursos, talleres, hasta amigos que te ayudan a sobrellevarlo y a poder decir qué es lo mejor y cómo lo puedes vencer mucho más fácil. Esa es la primera cosa que yo creo que tienen que trabajar todo el mundo, que tenemos que trabajar todo el mundo, porque aunque yo lo platique y aunque suene muy fácil, evidentemente es algo latente que vive ahí y que todos los días nos invade. En algún momento decimos, híjole, aquí está. Pero Yedi, aparte, más allá también del miedo a la pandemia y esto que estamos viviendo, que mira, sí es terrible, pero también yo pienso que la vida sigue y que hay que seguirla. También el miedo va más allá, como miedo a atreverme, también. Sí, también. Como que hablando del miedo en general, de verdad, el miedo lo único que hace es paralizarte y justo creo que el gran reto del 2021 es darle la vuelta al miedo y entender que el miedo solamente es un motor, el miedo solamente es una brújula que te lleva por donde sí debes de ir, porque también te hice por donde no, ¿no? Totalmente. Si estoy en el quinto piso y tengo miedo de aventarme, pues qué bueno que tengas un miedo, porque pues no voy a valer. Totalmente. No. Mejor ejemplo, no pudiste haber puesto es tal cual, el miedo sirve también como protección y vencerlo no quiere decir ponerte a hacer tonterías y lo que dije, no dejarte proteger ni de cuidar, pero sí dejar que la vida fluya. Claro. Y dejar que las cosas sucedan. Claro. Antes decíamos, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Digo, hoy sí pueden pasar cosas peores, pero siempre estamos en un constante riesgo. El doctor Alarcón, que es el presidente de Fundación Cura, me decía, Edi, no sabes, pero la misma cantidad de gente que se ha muerto hoy de COVID es la misma gente que se muere de influenza todos los años. Ay, sí. Y entonces, me dice, al final todos estamos expuestos en toda situación. No hay que decir que no te vas a cuidar. Sí. Pero igual con influenza te tienes que cuidar. Sí. O sea, y con cáncer y te tienes que cuidar con todo. Claro, y a ver, o sea, también una cosa, pues, si yo tengo temperatura, pues, no voy a salir, ¿verdad? Sí. Hay que, digo, obviamente, pues, no soy, pero ni por el COVID ni por ninguna razón, o sea, jamás saldría si tengo temperatura porque no me puedo parar de mi cama, tan sencillo, ¿no? Entonces, sí, y yo estoy de acuerdo, ok, usemos el tapabocas, que luego yo a veces, a veces también tengo mis contras. En situaciones normales, te voy a decir algo, el tapabocas se debe usar, creo yo, no soy doctor, ni quiero, igual que tú, a veces uno tiene ciertas reservas de hablar, pero hablamos con base en nuestra experiencia, ¿no? Sí usar el tapabocas, pero usarlo en los momentos adecuados, cuando estemos a cierta distancia de las personas, cuando estemos en grupos donde sabemos que van a estar fuera, pero no podemos usar tapabocas en nuestra casa, ni con gente cercana, porque también se vuelve un foco de infección el tapabocas, yo terminé con alergia, mucha gente terminó con alergia por el tapabocas, o sea, sí tener ciertos cuidados, igual el usar antisépticos de manera adecuada, no en exceso, porque también, tú sabes, también sanitizar tanto un lugar se vuelve un tema muy complejo y puedes captar otras bacterias que no quieres, o bacterias que son más inmunes, o también te hacen más daño como usar demasiado cloro en los órganos, ¿no? O sea, todo con medida, o sea, sí hay que usar el cubrebocas, evidentemente si sales a la calle, si vas a estar expuesto, pero también de manera adecuada, si estás en un parque, no, o sea, no hay personas. O si sales a correr, porque hay una amiga, una amiga dijo que cómo la gente que está corriendo no se haya tapabocas y le dije, ¿cómo de qué me hablas? No, o sea, estás corriendo, estás transpirando, estás jalando el mismo aire que estás tú, tú, este, sacando. Sí, te estás enfermando. Te estás enfermando, te estás autoenfermando. Entonces, también el tapabocas, cuando sea necesario y pregúntenle a su médico. Claro. Somos médicos. Claro, claro. No me voy a meter en camisa once varas, esa es una opinión personal, porque al final son cosas que hemos vivido, pero hasta ahí, y vencer el miedo te va a dar esas oportunidades. Entonces, evalúen ustedes de acuerdo a lo que saben y también sean abiertos a probar nuevas cosas, a sí escuchar lo que está probado, pero también probar nuevas experiencias en materia de empresas. Hoy es la oportunidad de abrir nuevas empresas y de hacerlas crecer de manera diferente. Sí. Y ese es el segundo punto que quiero tocar, es un most estar en digital. Debes de estar en digital. No hay manera de que no estés. Y fíjate, raro y tonto, pero hay muchas personas que aún siguen creyendo que las redes sociales es para chisme y para jugar. Sí, evidentemente, muchas personas, pero las redes sociales son una herramienta importantísima de trabajo. El gran coco de las grandes empresas y de todas las personas es generar comunidad, generar comunidad de personas que sean afines a tu marca y que sean consumidores potenciales. Si ustedes logran generar comunidad en digital, seguramente vamos a trascender. O sea, si nos montamos en digital, vamos a lograr ampliar nuestras fronteras y lograr tener nuestros negocios en un top, generando estas comunidades si vendemos ciertas cosas. Mujeres Solidarias, que es una gran comunidad, que es un grupo de mujeres que ya está filtrado, que aparte tú lo dirijas, acérquense a las comunidades porque pueden ser un gran núcleo para poder promover sus productos. Ya está filtrado, ya está cuidado, ya nada más es cuestión de decirles, aquí está el producto. Y esta parte que dices también de las redes sociales, a ver, las redes sociales te dan voz. Totalmente. ¿Sabes? O sea, si tú sabes utilizar tus redes, tú puedes llegar tan lejos como quieras. Sí. De veras. De manera adecuada e inteligente. Claro. Sí debemos de cuidar mucho lo que publicamos en redes sociales, de manera personal en ese sentido, porque acuérdense que todo se queda en redes sociales y todo ahí se mantiene, por más que lo borres o que digas que ya no está, sí se mantiene y ya no hay manera de que esa cookie salga de las redes sociales. Protegerse, una vez que entras a redes sociales y entras a este juego comercial en el que te expones, sí debes también blindar tu corazón, porque la primera vez que te dicen, oye, ¿no? Te voy a hacer esto o eso, pues sí, te dices, ay, pero parece que está detrás de la puerta y te va a dar un balazo la persona, pero en realidad son personas que tú sabes que los haters se esconden detrás de una máscara y no pasa nada. A mí, a mí, a mí me puede un poco todavía. Sí. O sea, el otro día aquí me pusieron quién sabe qué, que dije, o sea, hasta me fui para abajo, dije, ay, Dios mío, esto está pensando. Dije, esto estoy reflejando. Y luego también en Instagram, luego también me ponen cada cosa que digo, borrar, güey, o sea, borrar, ¿por qué me pones eso? O sea, ¿por qué me atacas? Porque también, Eddie, importante como que, así como marcas, también ahorita estamos en esta evolución en que las personas también nos convertimos en una propia marca, ¿no? Pues es que las marcas, las personas hoy son una marca muy importante porque las, en esta interacción y personalización de los productos, queremos una persona que nos conteste, queremos una marca que esté viva, no queremos marcas muertas, queremos marcas que tengan una reacción y que sean, que sean con corazón. Suena un poco increíble, pero marcas que están muy trabajadas como Coca-Cola, puedes sentir que tienen un corazón y que tienen un ADN de marca y pareciera que es una persona, pero marcas que son nuevas difícilmente tienen este ADN, este ADN del corazón. Ahora, por eso el uso de influencers es hoy un boom, porque al final ese influencer sirve como vocero y a ti como influencer de marca seguramente te habrá pasado mucho su, que te reclaman cuando usas un producto y te dicen, ¿por qué anuncias ese producto? ¿Por qué sí? ¿No? ¿Por qué? Porque eres la cara del producto. Entonces, eso es lo que buscamos todos, ¿eh? Sí. Sin excepción, lo que buscamos es una cara a quien reclamarle y decirle felicitarlo o irnos encima. Sí, claro. O sea, cualquiera de los dos. De hecho, me acaba de pasar que me mandaron este, hay un set de unas como vitaminas que la verdad me puse a investigar y no me latieron, o sea, no vibran conmigo, ¿sabes? Y dije, no, pues yo no voy a subir esto porque esto no va conmigo. A ver, ¿qué sí va contigo? O sea, como que ser muy realista en quién eres, así seas marca o persona que al final seas marca de todas formas. Sí. O sea, ¿qué sí va contigo y qué no va contigo? Y tener muy, muy claro, ¿no? En dónde andas vibrando y qué es lo que quieres enseñar al mundo. Qué bueno que comentas esto, porque entonces en un arrebato, entonces los influencers sepan decir, ah, pues sí, este, a mí me mandas el producto y yo te lo anuncio. No, no puedes anunciar todo, todo. Tienes que probarlo, sí, tienes que sentir, sí, tienes que tener un corazón con lo que te van a mandar. El tema de influencers se ha perdido un poco porque evidentemente ya se ha vuelto un mercadeo, pero un mercadeo mal aplicado. Es muy bueno, es muy buena estrategia usar influencers, pero un mercadeo mal aplicado puede desencadenar algo no positivo para la marca. También cuando hay demasiados influencers anunciando una marca, ya se vuelve un tema de poca credibilidad. Claro. Porque no, no son con el corazón. Ahora, en un inicio no se buscaba que los influencers monetizaran. Hoy se ha vuelto un trabajo y está muy bien, pero que moneticen de manera correcta. Al final es un trabajo y si tú entras en un, si tú lo ves como un trabajo y una empresa tuya, tu marca personal, necesitas anunciar cosas que, que vayan con tu ADN. O sea, no puedes hoy decir que eres vegana y mañana comerte un pescado, como esta chava, ¿no? Entonces, tienes que ser creíble. O sea, tú con el tema de mamá que eres, yo, yo la verdad es que eres de las mamás que admiro porque eres muy relajada. O sea, la verdad es que no eres de la loca que no pone vacuna. Bueno, no di que decir loca, pero de esas cosas. No, 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 pero sí no. No, no. Sí, hay que vacunar a nuestros hijos. No quiero decir eso porque la verdad es que hay de todo y tengo amigas de todo y me caen increíble, pero sí hay cosas con las que no estoy de acuerdo porque hay que cuidar nuestro mundo, hay que cuidar a los niños, hay que tomar decisiones sabias con ellos. Digo, yo no tengo hijos, no, no es mi caso, pero tengo a sobrinos y tengo a niños que adoro, como Barbarita, que desde que la vi, desde que la vi el día uno es como, hay niños que, ¿sabes? A los dos niños los conozco bien, vinieron, bla, bla, pero Barbar el día uno que la vi y me puso así los ojos y dije, híjole, es su chiquita, o sea, es como mi amiga en chiquitita, es como, no, como que, aparte era como chiquitita, ¿no? Pero hay niños con los que conectan, ¿no? Con los que creas un vínculo emocional muy fuerte, aunque no sea en tu familia. Digo, tengo a mis sobrinos que adoro y amo, pero así pasa, hay que cuidarlos muchísimo, cuidar los valores, cuidar qué decimos, cómo lo decimos, qué hacemos, y hablar con mucha responsabilidad, ¿no? Yo sé que tenemos diferentes maneras de pensar, pero hay cosas universales como el amor, el respeto, la honestidad, la lealtad. Completamente. La lealtad que es súper importante, que se ha perdido, la amistad que para mí es súper importante que los niños tengan, tengan este tema de hacer amigos, de que sean leales, de que cuiden a sus amigos, porque se ha perdido mucho, este, porque hoy tienen amigos de China, de Canadá, de Arabia, de todos lados, y este, con mis sobrinos lo veo y digo, híjole, no sé, no tengo ese sentimiento de, como yo que tengo mis amigos desde la primaria, ¿no? De la secundaria, de la universidad, que adoro, entonces sí me gustaría que eso no se perdiera, pero hay valores universales que tenemos que cuidar. Pero bueno, en este sentido, lo que estábamos hablando es que el segundo punto es lo digital, entonces el primero es perder el miedo, el segundo es estar establecido perfectamente en la digital y establecer una estrategia. Es súper importante. No traten de hacer redes ustedes mismos para sus empresas ni para marcas personales. Contraten una empresa porque hoy ya es más complejo de lo que creemos Facebook e Instagram, que son las dos primeras líneas de, las dos primeras líneas de comunicación y de comercialización para marcas. Entonces cuidemos mucho lo que hacemos y cómo lo decimos, pero qué mejor que haya una estrategia detrás y una pauta inteligente para que también nos gastemos en vano. Así que busquen una empresa. Después vamos al tercer punto, que este te va a encantar. Pero antes de que vayas al tercer punto, vamos a decirle a Verónica que neta sí tengo aquí a una de las personas más solidarias que yo he conocido en la vida y a Eli que te está mandando saludos. Ah, Eli, mira, te voy a decir, Eli que es una gran empresaria que me trae este café, gracias Eli, que lo compro, no crean que me lo patrocine y lo hago porque la quiero, la quiero mucho, pero este café es muy bueno, que no es café, es una, un hongo que tú pon ahí el nombre Eli, que aparte a mí el café me altera y este, como me gusta mucho el café, me tomo esto que no me, no me altera, que es un hongo de algo que aparte te sirve para adelgazar, que adelgazar no me ha ayudado mucho, pero sí me ayuda a tener el sabor del café y que no me, no me causa mayor, de mayor, mayor conflicto. Como taquicardia. Ajá, taquicardia y aparte tomo un jarabe que ahora que en estos tiempos que tienen todo el tiempo como esta que le raspa la garganta por el frío, ese jarabe que es de miel y miles de hierbas que no sé que tiene, pero buenísimo, esos dos productos son mis favoritos de Sheldon. Ah, y también la crema de baby caracol, después te vamos a mandar mi sur. Ah, que me mande. Pero que créanme que no, no es publicidad en mano ni nada, lo que sea es porque realmente me gustan mucho los productos y este, y Eli que es, los pruebo muchísimo y que, que la amo y la quiero, que bueno. Y Vero, que es la conductora de, de Veras con Vero, que es este programa que maneja todo el tema de energía y de, y de, y de buena onda y de, y de este, de todo lo holístico que, que, que existe. Síganla, véanla, eh, los miércoles a las once de la mañana, Javi. Miércoles once de la mañana de Veras con Vero, no se la pierdan y el día, eh, ganoderma, se llama el hongo, ahí está Eli, gracias Eli. Si aquí lo decían. Ay, bueno, estoy bien sope. Ay, bien sope. ¿Cómo se ve que Sue ya es mamá y entonces cuando va al súper ya lee el peso y las etiquetas? Claro que leo. Oye, qué padre, me debería de invitar a su programa holístico. Holístico. Invítame. Vero, invita a Sue, tiene, la verdad estoy feliz porque todos los programas son muy exitosos, eh, son programas, eh, que se han quedado aquí, Sue ya tiene año y medio, año y medio va a Sue. Voy a cumplir un año. Un año, vas a cumplir un año. Un año porque fue la más, fue la más rejega, eh, quiero que sepan. Sí. La tuve que traer, bueno, a rastras. Sí, pero voy a hacer, te lo juro, digo, aunque sea digital, algo voy a hacer de un año. Sí, claro. Porque la verdad, no manches, qué bien, ahí va, ahí va, y de verdad que ya mucha gente me escribe, me dice, no, vi tu programa, oye, digo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Poco a poco. Ahí vamos. No, ni tan bien pianito, pero ahí va. Pues ni tan bien pianito, porque la verdad es que te sigue mucha gente. Sí, sí me sigue. Pues, Vero, invita a mi amiga a su cuento, que ella es una mamá holística, holística moderna, eh, no intensa. Sí, holística bastante moderna, holística bastante relajada. Javi, me pasa una cucharita, porfa. Y a Mar, Mar Ponce, pues que sí que ternura mi barbarita, y hay que, o sea, por favor, tienes que probar esto Shelo, ¿verdad? Es Shelo Nabel, Shelo Nabel se llama, y pues ahí escribanle, Eli, si lo quieren probar. Shelo, mándale, digo, Eli, mándale a Shelo Nabel a mi amiga su, para que pruebe la baba de caracol fabulosa, y este café, y bueno, y el jarabe, que son mis favoritos de la marca, que tiene otras mil cosas, pero son las que yo, yo uso. Susi, por supuesto, ¿cuándo me haces el honor de acompañarme a Bleu? Sí, claro, aparte te voy a decir algo, no se pierdan el, el programa de fin de año de Vero, que va a tener los rituales más importantes y seguros para poder atraer la buena energía para este 2021, y el de Navidad, que va a estar hablando de cosas increíbles, miércoles 11 de la mañana, no se pierdan nada, de veras con Vero, que aparte es una mujer increíble, que yo adoro y amo con toda mi alma. Ay, pero yo feliz, cuando quieras me dices, y yo apuntada, y también que te vengas al programa. De Mujeres Solidarias. A platicar de temas holísticos, porque a mí me rayan, a mí me fascina todo, o sea, me encanta, así que tenemos muchos temas en común tú y yo, Vero, pero sigamos. Y hoy no se pierdan a Chuchú, en punto de las 8 de la noche, con Happy Place. Ay, mi Sugarlicious. Hoy 8 de la noche, y 6 de la tarde hoy la oveja negra, que hoy es invitada a sorpresa, no se lo pierdan, vamos a estar en las 6 de la tarde hablando de reputación de marca, para que estén aquí pendientes, tenemos muchísimos programas. Ay, qué bueno, qué bueno, y así vamos a ir con más y más y más, pero aparte me encanta, porque todo lo, todo lo que se hace aquí en Mood, ¿sabes qué me gusta? Que este es contenido que sí te nutre. Sí, totalmente, y que somos felices haciéndolo. No, no, no es este, no es solamente vamos a hacer por hacer, ¿no? Esto sí tiene alma, y como dices, esas marcas que tienen ADN y corazón en Mood, tiene alma, corazón, y varios corazones latiendo. Y aparte, ¿sabes qué? Que los conductores que están, se han quedado, estoy contento porque todos tienen más de un año y estoy feliz de que estén aquí y que se sumen y que, ¿sabes qué? Que todos son mis amigos. O sea, la verdad es que, no. Yo soy tu súper amiga. Tú eres mi súper, 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 súper. Sí, la verdad es que sí. Porque tú eres de los míos. Sí, tú eres de mis top. Sí, claro. Sí, no, sí. No, son muchos años, son muchos años. Podría contar mil anécdotas contigo, pero la verdad es que, ¿sabes qué? Te juro que cuando llegué al programa dije, qué bruta, o sea, ¿por qué no vamos a hablar, Eddie y yo, de todo lo que hemos vivido? Pero hay que hacer otro programa. Vamos a hacer otro y les vamos a traer fotos porque tenemos fotos, tenemos fotos. Tengo una foto de su, este, bailando en una botella de un perfume que nunca se va a olvidar, casi la conocí. Dije, ¿está borracha? Y entonces cuando bajó, no estaba ni borracha ni drogada, era su cueto bailando adentro de una botella de un perfume. Me corté la pierna. Se cortaste la pierna, es cierto, me acuerdo, perfecto. Sí, de estilo. De estilo de estilo, con mi Rebeca Sebrecos que. Ay, mi Rebe, te mandamos mil besos. Rebe, ya decidete porque te quiero aquí con el programa deportivo y nomás me estás dando largas y no meto a nadie deportivo porque. Ahí tiene que ser Rebe. Porque te sigo esperando Rebe Sebrecos. Vamos a intensiarla. La voy a intensiar con el programa. Bueno. Oye, mi Edi, la tercera. Entonces la tercera era, el primero era vencer al miedo, el segundo que debes estar en digital. Mírense. La tercera es digital. Ah, ya, me acordé. Entonces les va a encantar. La tercera es que deben de tener un sentido de responsabilidad social. Hoy las personas no solamente se van a fijar cómo suben el contenido que tiene, cuántos gramos, bla. Se van a fijar en cuánto esta marca está regresando a la sociedad y qué está regresando. De qué manera está ayudando a hacer un mejor mundo. Y hoy las mujeres, las mamás, y Zuke lo puede comprobar que aquí es mamá, se fijan en cómo las, cómo estas marcas le regresan a la sociedad un pequeño de lo que, o sea, yo al comprar este producto, ¿cómo estoy aportando al mundo? Porque si hay un producto que no, por muy bueno que sea, pero hay un producto que sí está aportando algo al mundo, ¿qué es lo que está aportando? Y entonces la gente sí está decidiendo por ese lado qué grado de responsabilidad social tienen las marcas. Y las personas, y las marcas personales también. Que en qué, ¿cuál es tu causa? Por ejemplo, tú súper claros, tenemos que desde el tema de mujeres. Súper claro. O sea, lo tienes más que expuesto. Cuando la gente quiere una unión con una marca personal, pero quiere ayudar a mujeres, tú eres una marca ideal porque tienes muy bien posicionado tu tema de responsabilidad social. Entonces, en el tema del mío puede ser el tema de emprendimiento, que todo el mundo sabe que yo, yo ayudo mucho al tema de emprendimiento y doy muchas asesorías gratis y ayudo a la gente a que emprenda todo el tiempo. Ese es mi tema. Pero así cada uno tiene un grado de responsabilidad social en el que debemos de exponerlo de manera adecuada, pero aparte debemos de hacerlo consciente. Las marcas hoy tienen que tener este grado de responsabilidad social y ese es el tercer punto. Vamos al cuarto punto. Pero si tienen dudas me pueden escribir o le pueden escribir a su bla bla bla. Pero el cuarto es que la marca cumpla lo que promete. Si este café dice que es un hongo que va a bajar de peso, que Vero no me ha ayudado a bajar. Digo, Eli no me ha ayudado a bajar de peso, pero lo que sí me ha ayudado a poder tomar café y que no me ponga todo loco. Pero si este café dice que va a bajar de peso, tiene que cumplir con su promesa de marca. No puede ser que sea una marca que diga que no tiene azúcar y sí tiene o que diga que que es un un healthy food y no lo sea. Sí, o que o que tipo es hecho por artesanos mexicanos y lo traes de China. O sea, no me mientas. Qué bueno que acabas de poner ese ejemplo. Qué bueno que acabas de. Pésimo de las marcas que exploten el tema de artesanía mexicana. Pésimo que digan que ayudan a los indígenas. Pésimo, de mal gusto. Investiguen todos los que compren productos que sea hecho por artesanos, por mandos mexicanas, que ayudan a los indígenas, que ayudan a tener un precio justo del café, que ayudan a tener un precio justo del maíz, que ayudan. No es cierto. No lo hacen. Tienen súper jodida la comunidad indígena, tienen súper jodida la gente que la trabaja con las manos. Paguemos el precio justo a nuestros artesanos. En México nos hace falta un programa de profesionalización de la artesanía en el que la gente haga diseños increíbles, increíbles, con lo mismo que tienen. No, porque. Como es el caso de mi florería. Ve qué bonitos. Oye, no puedo creer, no puedo creer, Edi, que no me hayas dicho que estabas haciendo esto. O sea, yo no puedo creerlo. ¿Por qué no me informas todo lo que haces? Tenemos tú y yo que vernos. Sigan a Tutti Fiori MX. Es la tuya. Esa es tuya. Esta es mi florería, pero voy a cambiar el nombre porque ya ya está registrado, porque la tenía como hobby, pero tengo una florería que le fue increíble ahorita en la pandemia porque todo mundo le decide enviar flores y ahorita en Navidad hicimos estos arbolitos que miren, no están hechos por artesanos, están hechos por nosotros en la florería, pero están hechos con, sí, ahí sí les pago el precio justo a la gente que corta este follaje que lo traen desde Tezcoco y desde Mecameca y desde Tepoztlán, desde las comunidades de Tepoztlán y pago el precio justo y todos los árboles que ven aquí en la escenografía de la agencia que ahorita subo a grabar un video ahí, están hechos con puro follaje, son armados, no son árboles pre-hechos, que crecieron así, sino están hechos con solo follaje porque la gente se está quedando en Jamaica, este, en Jamaica con todo el material muerto se tiró, se tiraron muchísimas toneladas de flor y ahorita se está tirando muchísimas toneladas de follaje, vayan y decoren sus casas, está súper barato, está en 30, 40 pesos un tambo de follaje, o sea, vayan a comprar follaje a Jamaica, además, quiero felicitar a la delegación Venustiana Carranza porque realmente están tomando todas las medidas pertinentes en la alcaldía, es la alcaldía que le corresponde a Jamaica y estoy muy feliz de que, de que tengan todas las medidas en el mercado de Jamaica, felicidades, por eso siempre etiqueto a Jamaica, tampoco me pagan, pero yo los etiqueto. Oye, Edi, eres súper creativo, o sea, es increíble lo creativo que eres y lo mucho que tienes que explotar esa creatividad, oye, porque qué bonito estás. Pero es que exploto creatividad o hago agencia porque es canal de televisión, agencia, maquillista, peinador, florista, cocinero, entonces. Todo lo hago, eres como yo, eres multitas. Sí, eso, multitas, no soy tan ordenado como tú, la verdad, pero trato de, trato sí de hacer, hacer las cosas. Sí, a este año la verdad es que nos contrataron en la florería muchísimos árboles de Navidad, muchos arreglos. Estoy súper contento que la florería esté creciendo porque creo que ayuda mucho a la, a la gente y que vende flores y que, y que este, y que la están pasando un poquito mal porque evidentemente no están teniendo el flujo de que están teniendo. O sea, están cuatro docenas de rosas, están en 30 pesos. No voy a ir. En Jamaica, vayan a Jamaica. A mí me encanta Jamaica. Etiqueten a Jamaica. A mí me encanta. No les importe si, si eres influencer y no te pagan, etiqueten a Jamaica. Yo la voy a etiquetar y yo sí voy a darme una vuelta a ver qué hago con follaje. Yo no, yo soy muy creativa para muchas cosas, no soy muy manual, pero si no te hablo y me das. Pero sí, pero les doy un taller, ya sabes que me encanta. Vale. Bueno, entonces estábamos cinco minutos, por eso es nuestro canal, por eso lo pusimos en nuestro programa, por eso es nuestro espacio. No es cierto, así como entonces ya está, el productor Javi ya nos está molestando, que lo queremos mucho. Un beso Javi de la cabina, te queremos mucho. Hoy te peinaste, te ves muy guapo. Oye, entonces íbamos con el, estábamos con el tema de, de esta responsabilidad que la gente, que las marcas deben de tener en el que decir, eh, si te dedicas a esta situación, así te, si esto es lo que, lo que prometes con el producto. Sí. Es, 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 es lo que, lo que debes de vender, ¿no? Y el último punto, y es el quinto, para ya, ya avanzar con este tema y que se nos ha ido súper rápido del tiempo. Ay, ya sé. Muy cañón. ¿Cuándo hacemos otro? Cuando tú me digas, yo feliz. Sí. Este, bueno, el quinto es precio justo. Ya la gente, bueno, obvio las marcas de lujo son marcas de lujo y, y es un tema aparte, pero la gente no está dispuesta a pagar más de lo que corresponde por las cosas. Tiene que haber un precio justo. Si tú das conferencias con marca personal, da un precio justo para, para, para generar esta, esta sinergia de negocio. Si tienes un producto y, 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 y tiene, tiene cierta calidad, hay que venderlo a un precio justo. Y esos cinco elementos, si los juntamos, perder el miedo, redes sociales, eh, responsabilidad social, eh, cumplir con la promesa y un precio justo, vamos a lograr tener un 20-21 espectacular en todos nuestros negocios, tanto marca personal como marca comercial. Y va a estar increíble. Asesórense con los profesionales. Yo siempre he dicho que escatimar en tu marca es escatimar en lo que vas a cobrar y en cómo vas a vender tu producto. Asesórense, busquen a alguien que los asesore en construcción de marca, manejo de reputación, también es muy importante para el tema de influencer. Eh, hay muchas personas que ya lo están haciendo. Los, el tema de Facebook e Instagram ya no es lo mismo. Tienen que tener mucho asesoramiento profesional porque son las nuevas plataformas de desarrollar negocio. O ya no inviertes en un local, en una tienda, ¿no? O inviertes en, en, en tener unas plataformas y en unas páginas de internet muy, 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 este, muy cuidadas. Entonces, esos son mis cinco puntos, shu, desde mi punto de vista. Perdón que llegué corriendo y un poco tarde, pero... ¿Y qué me dijiste shu? Shu. Ah, yo escuché shu. Shu. Ah, dije, pues, no sé, yo y shu, la amo, eh. No. Es que tengo dos amigas, shu, shu. Tengo a shu y a shu, shu. Y a shu. Ajá. Pero a shushushita le digo shushushita, Andreita. Yo shu galish. Shu galish. Entonces, misu, pues, es lo que, o a lo mejor si te dije shu, pero bueno. Te amo. Este, pero esos son los cinco puntos que desde mi punto de vista, creo que van a ser muy importantes que las marcas tengan presente y que tengas una marca personal o una marca comercial, debes de implementar este 2021. Completamente, mi Edipus. Qué buenos tips, la verdad. Y bueno, qué gran programa. De verdad tenemos que hacer muchos más. Muchos más. Porque tenemos muchas cosas que platicar tú y yo. Muchos más. Y este, y que compartir con ustedes. Y la verdad es que, pues, me voy feliz deseándoles un 2021 lleno de amor, lleno de expansión, de respeto, lleno de salud. De verdad, que que sea un año que traiga todo eso que hemos cosechado este 2020. Porque este, este 2020 sí estoy segura que vino a cambiarlo todo. Pero estoy segura que este 2021 vino a cambiarlo todo aún mucho más. De verdad, crean en sus sueños. A mí mi favorito fue no tener miedo. Ya no hay que tener miedo. Ya simplemente hay que fluir, hay que ser y hay que, y hay que hacer lo que vinimos a hacer. O sea, porque las cosas son muy claras lo que vienes a hacer. Hay que hacerlo. Una cosa es tener precaución y protegerte. Y otra cosa es tener miedo. Y el miedo no nos lleva a ningún lado. Completamente. Entonces, vencer el miedo es de los grandes retos. Y les digo, no se les digo porque yo sea, ay, no, es que no tiene miedo. Al contrario. Soy el que más miedos al planeta. Pero cuando logro vencer el miedo, suceden cosas increíbles. Miren que me lo, es que se los juro que salí y llegue súper tarde. Pero ya, ahorita ya. Me pongo guapo para una foto con su. Pero sí, mi Edi, eres increíble. Gracias. Eres maravilloso. Y de verdad, pues les deseo todo lo mejor. Por aquí nos vemos en enero, por aquí nos vemos para. O sea, ¿ya no vas a venir? Pues, ¿cómo? Si ya me dijeron que es el último programa. Ah, le toca 24, ¿verdad? Pero después puedes transmitir en línea. Pero, ¿cómo? ¿Pero de ellos qué van a? ¿Cómo transmitir en línea? Si me enseñas cómo, transmito. Pero bueno, si por algo no, nos vemos. El siguiente. Ya nos veremos en enero y en febrero. En enero empecé mi programa. Y vamos a festejar y de verdad, disfruten a su familia. Disfrutan de estos momentos. Disfrutan de la aquí y la ahora. No sé, no hay ningún lugar a donde ir más que aquí. Y de verdad, todo el éxito del mundo para todos y. Abrácense, bésense. Sí, el sano abrazo, el sano abrazo. El sano abrazo y bésense como así en el hombrito y así, pero sí. El sano abrazo. Pero sí, dense mucho amor, no perdamos la conexión con la gente. Ya estamos como Andrés Manuel, tú y yo, ¿eh? No, mames, besos, no, muérdate, no es, ni me toques, porque se me va la buena energía. Si ya dijiste que estamos. No, 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 no. Porque yo ahí, fíjate que ahí su y yo diferimos un poquito de nuestros pensamientos, aunque seamos amigos. No, pues, a veces, a veces, este, a veces no. No, 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 te voy a decir una cosa, es que no, ese señor me saca de mis casillas. Ay, pobrecito, a mí me da ternura. Sí. Pero bueno. Pero es lo que tenemos y bueno, ya, ya, y gracias a Dios ya nos libramos del otro en el norte, entonces ya estamos más felices. Ay, no, sí, sí, I agree to disagree. Que a mí me caía bien. Ya sé, ya sé. Pero bueno, nos despedimos y nos vemos por aquí muy pronto. Eh, les recuerdo que nos pueden ver por las redes sociales, por Instagram, Facebook, eh, Twitter, por Spotify, nos pueden escuchar en un ratito más. Desler. Por favor. Y síganme en mi Instagram, que es arroba sucia enchante, cualquier duda, cualquier comentario, me pueden mandar mensaje, ahí estoy siempre pendiente y siempre contesto, a veces me tardo un poquito porque en verdad me llegan muchos mensajes. Más con tres hijos. Pero este, pero siempre contesto. Y Eddie, si me puedes regalar tus redes. Eddie, Jaime es todo. E-W-I-E, Eddie, Jaime es todas, todas las redes, las que, las que quieran ahí. Seguirme igual es contesto, si quieren temas de emprendimiento, si quieren asesoramiento, si quieren tema de, de marca personal, ahí pueden preguntarme, también siempre contesto, te lo va a tardar un poquito. Métanse, tenemos curso el día 22, o sea, en una semana, tenemos curso, eh, es gratis, lo vamos a tener ahí en línea, para que se puedan conectar todos los que quieran, hablando de cómo construir tu marca personal en 10 pasos. Que, qué honor. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchos besos. Nos vemos hoy 6 de la tarde, la oveja negra. No se la pierdan. No se la pierdan. Besos. Ya. Listo. Tengo la vida. Jujan. Tengo la vida. Chao. Ya. Ya. Ta. Tengo la vida. Te bandwidth. Ya. Ya Ya. Ya. Ya está. Gracias por ver el video.